Tras los robos y exaltos que se han dado últimamente en la cuenca, el subprocurador de justicia de la cuenca del Papaloapan, José Matus Cruz, dijo que implementarán operativo para disminuir estos delitos. Ahorita, el mes pasado se incrementó, pero se realizó una detención aquí en Veracruz de aparentemente un grupo que estaba trabajando o que estaba cometiendo este tipo de delitos y a partir de esa detención hemos notado que la incidencia ha bajado. El tema del asalto es frecuente, solo que en ciertas temporadas se incrementa. ¿Cuáles? ¿Ahorita en diciembre? Por ejemplo, ahorita en diciembre es probable que se incremente, por eso estamos ahorita tratando de establecer planes o programas de patrullaje para trabajar en el área de la prevención. Mañana tenemos reunión en el regimiento de Loma Bonita y vamos a hablar respecto a cómo vamos a trabajar en estas fechas que se aproximan por el fin de año. Agregó que en este mes de diciembre se tiene considerado que se incrementen los asaltos debido a la temporada, por lo que van a implementar el programa de patrullaje para prevenir que se dé este tipo de delitos. Sí hay temporadas en las que los asaltos se incrementan y vamos a establecer ese plan de trabajo. Participa el regimiento de allá de Loma Bonita, de la Sedena, participa la policía municipal de aquí de Tustepec, la policía municipal de Loma Bonita, la agencia estatal de investigaciones, la policía estatal dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública y la policía vial dependiente de la Secretaría de Seguridad Pública, así como la policía federal. Por lo tanto, con este operativo pretenden que ya no se den con frecuencia estos asaltos. Con imágenes de David Barahona, informó Dora Timoteo.